Largaron, el premio Anacarsis. Salas a la delantera por el lado de la pista, el 2, Wunderleaf, saca ventaja sobre el 4, Victoria Nacap, la tercera ubicación por fuera para el 6, Farming, en cuarto lugar corre el 7, Angustia Song, descontado en los primeros metros de la prueba. En la vanguardia, el 2, Wunderleaf, con tres cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, Victoria Nacap, la tercera ubicación por fuera para el 6, Farming, cuarto lugar abierta, corre el 7, Angustia Song, 24.05 para los 400 iniciales. Como puntera, el 2, Wunderleaf, medio cuerpo de ventaja sobre el 4, Victoria Nacap, la tercera ubicación por fuera para el 6, Farming, la cuarta ubicación por el lado exterior para el 7, Angustia Song, que precede por tres cuartos de cuerpo al número 1, Mascota Virtual, abiertas, corren, el número 3, Akin, y el 8, la Maga Blue, recta final. 400 metros para el disco, en la vanguardia lo hace el 2, Wunderleaf mantiene ventaja sobre el 6, Farming, por el lado interior descuenta terreno, el 1, Mascota Virtual, enfrentan ya los últimos 200 metros, siempre el 2, Wunderleaf mantiene el pescuerzo de ventaja sobre el 6, Farming, por el lado interior de la pista, el 1, Mascota Virtual, último 50 metros de carrera, el 2, Wunderleaf, ahora estira ventaja a cuerpo sobre el número 6, Farming, tres cuartos cuerpos, tercera el 1, Mascota Virtual, y cruzaron el disco. Gracias. 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 Gracias.